¡Suscríbete al canal! Pero de verdad, os agradezco mucho lo del premio y bueno, ya os haré llegar el número de cuenta para que me hagáis el ingreso, porque yo supongo que este tipo de premios llevará asociada una cantidad de dinero que tampoco hace falta que sea excesiva, pero si es un picadito, ¿sabes cómo te digo? Esta cosa se agradece, pero el abrazo viene bien, pero la cigala está más rica, ¿sabes cómo te digo? Entonces nada, un abrazo muy grande, ya os hago llegar el número de cuenta a que no hay paz. Bueno, pues nada, pues os mando un abrazo igual.